Hoy en La Historiadora te voy a dar unos consejos para aumentar y mejorar el rendimiento al estudiar. Además, siguiéndolo conseguiré aprender más en menos tiempo y de manera más eficiente. Estos trucos sirven a la hora de estudiar cualquier materia, pero sobre todo, historia. ¡Empecemos! En primer lugar, busca una zona con iluminación natural si es posible. Es mucho mejor. Puedes usar una ventana. Esto ayuda a la concentración. Además, evita problemas de visión y dolores de cabeza. Si estás cerca de una ventana, podrás ventilar y refrigerar la habitación, lo que aumentará tu concentración para estudiar. Tienes que tener ordenado y limpio el entorno de estudio, no solo el escritorio, sino la zona de alrededor, como paredes y similares. Puedes aprovechar estos espacios para poner notas con ideas o palabras difíciles de memorizar. Además, debes quitar todo lo que pueda reducir tu concentración, como el móvil, cuadernos o apuntas de otras materias. En definitiva, todo aquello que no te sirve para estudiar y concentrarte. Tienes que saber si tu concentración aumenta justo después de comer, de descansar un rato, a media tarde o después de cenar. Cada uno se concentra en diferentes momentos del día. Tendrás que realizar pruebas hasta que des con tu horario ideal. Además, tienes que tener en cuenta si tienes otras cosas que hacer y compaginarlo. Crea tu propio horario con todas las actividades que realizas y las horas que tienes disponibles para estudiar. Es muy recomendable cuando están cerca los exámenes. Así puedes saber qué estudiar cada día y cuánta cantidad. Además, llevará un buen control y te dará tiempo para ver todos los contenidos que entran en el examen. Para aumentar tu concentración, tienes que estudiar en silencio o con música relajante. Para ello puedes utilizar vídeos de YouTube con sonidos de naturaleza o música clásica, como los que te dejo en la cajita de descripción. A un volumen suficiente para tapar cualquier sonido que moleste, pero que no sea muy alto y nos desconcentre. Yo recomiendo usar auriculares a un volumen muy bajo, pues nos insonorizan de lo que pasa en nuestro entorno y no molestamos a nadie con la música. Puedes dejar un comentario explicando si te han servido estos tips o comentando los trucos que utilizas para estudiar. Si te ha gustado, da tu like y suscríbete. ¡Suscríbete!